Hola amigos, ¿ya les cayó el 20? ¿No le quieren que les caiga el 20? ¿Para qué sirve que le caiga el 20? Todos los martes, jueves y sábados queremos que le caiga el 20 porque vamos a tener a las 11 y 20 de cada día un pequeño programa de 20 minutos de algo fresco, diferente, refrescante, inteligente para que usted pase un buen rato y aprenda algo. En esta temporada que se requiere que la gente aprenda y escuche, tenemos este regalo para usted. Un 20 a las 11 y 20, martes, jueves y sábado. Gracias. 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 Tijuana Innovadora. Gracias. 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 Macro México. que se dedicaba a hacer promoción de comercio y atracción de inversión. Y yo trabajaba mucho con unas empresas, con empresas chinas, porque yo estaba a cargo de la atracción de inversión de automotriz. Y las empresas chinas, bueno, yo empecé a conocer un poquito más de esta cultura, de este país. Y de repente empiezo a investigar y veo que en 30 años China había sacado a casi 700 millones de personas de la pobreza. Y a mí me impresionó muchísimo este tema, porque yo decía, híjole, toda la vida nos han estado enseñando de las cosas impresionantes que hace Francia y que hace Reino Unido y que hace Noruega. Y yo siempre decía, bueno, pues qué fácil para Finlandia hacer política pública para inclusión y para eliminación de la pobreza y para cerrar brecha de pobreza cuando tienes 6 millones de personas. Pues así sería muy, muy fácil hacer política pública. Pero cuando empiezo a ver que China lo logró, yo decía, oye, si China pudo, que estaba incluso peor que nosotros, entonces por qué nosotros no podemos hacerlo. Entonces ahí me entró el espíritu y dije, tengo que ir a vivirlo, tengo que ir a entenderlo. Entonces me fui para allá, me inscribí a hacer una maestría en economía, me gané una beca, de hecho, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y me fui a hacer un posgrado en economía. Cuando llegué a la universidad me entero que mi programa es en chino mandarín, no existían posgrados en inglés, tenía que ser en chino y yo evidentemente no hablaba ni una palabra de chino. Entonces me tuve que inscribir, me di de baja de mi programa, me inscribí a clases de chino y estudié chino como loco durante un año. Aparte que, bueno, mi beca no me alcanzaba, entonces era mesero, era bartender, era animador de fiestas infantiles. Y mientras estudié chino, y en un año aprendí chino y ya en mi segundo año aproveché la beca para estudiar economía en chino. Y la verdad es que lo que aprendí allá, un modelo que me encantó y que estudié muchísimo, fue un modelo que empezó Grupo Alibaba en China en el 2010. ¿Por qué? Grupo Alibaba, para los que no la no conocen la empresa, y los invito a que le echen una googleada, Grupo Alibaba es una de las nueve empresas de tecnología más grandes del mundo. Y somos una empresa que muchas veces la gente compara con Amazon. Somos las dos empresas más grandes de comercio electrónico, nosotros somos la empresa que más vende, pero Amazon es la empresa que más gana en comercio electrónico. ¿Y por qué? Porque Amazon es un retailer, es una empresa que te vende productos. Amazon es dueño de sus camiones, de los productos, de su plataforma, de todo. A diferencia de eso, nosotros en Grupo Alibaba creemos que la mejor forma de empoderar la economía de las personas es ofreciendo plataformas. Entonces, lo que nosotros hacemos son plataformas digitales abiertas, de colaboración e innovación abierta, en las que invitamos a que todos los pequeños actores de la economía se puedan subir y puedan hacer negocios en igualdad de condiciones. Eso es lo que hace Grupo Alibaba. Entonces, nosotros somos solamente la plataforma integradora. Ahora, en 30 años de experiencia, hemos logrado integrar un ecosistema digital entero que va desde procesamiento de data para toma de decisiones para empresas, desde microempresas hasta pequeñas y medianas. Hacemos sistemas de logística inteligente, sistemas de manufactura inteligente, sistemas de retail inteligente, sistemas de comercio electrónico, evidentemente, y nuestro brazo financiero, que es Ant Financial, que es ahorita, hoy en día, el unicornio mejor valuado del mundo y el startup mejor valuado el mundo con el IPO más caro en la historia de la bolsa, con 155 mil millones de dólares cuando salió. Entonces, es nuestro pequeño huevo de oro. Y pues, bueno, lo que hacemos justamente en Grupo Alibaba, y fue lo que yo empecé a estudiar cuando llegué a China, era cómo esta empresa tenía como objetivo que todas las personas pudieran hacer negocios y generar valor y tomar control de su vida en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tuvieran esto. Siempre y cuando tuvieran una conexión a internet y un equipo y un aparato inteligente que pudieran hacer negocios y que pudieran tener acceso a todos esos servicios que antes pensábamos que eran exclusivos para las grandes empresas. Y antes, pues, decíamos, ¿yo cómo voy a competir contra Procter & Gamble, que tiene, bueno, que es gigante y, obviamente, pues, todos los productos que eran shoulders y tal, ¿cómo compites con eso? Pero hoy en día nos damos cuenta que a través del comercio electrónico tenemos empresas que hacen jabones y shampoos en su casa y que están tomando mercado de estas grandes empresas porque a través de la tecnología podemos acceder a estos beneficios y podemos acceder a nuevos clientes y nuevos canales de distribución. Entonces, de repente, estudiando el modelo de esta empresa, me doy cuenta que tienen un proyecto que se llama Aldeas Digitales. En China se llama Taobao Villages. Y lo que hacen es que entrenan jóvenes de la zona oeste del país, que es la zona más, de la zona este del país, que es la zona más desarrollada, y los envían a la zona oeste, que es la zona más vulnerable, y juntos diseñan el proceso de transformación digital de las empresas. Y este proyecto ha creado 4,310 aldeas digitales que han sacado a más de 50 millones de personas de la pobreza en China directamente y ha afectado a 250 millones de personas, que es casi la mitad de la población rural de China. Entonces, obviamente, pues yo me emocioné muchísimo y empecé a trabajar muy de cerca con Aldeas Digitales y finalmente, el año pasado, me convertí en su channel partner y me regresé a México a liderar ese mismo esfuerzo aquí. Ahora, llego a México y ¿qué me encuentro? Y esto es lo que quiero platicarles. Yo creo que lo que quiero que se lleven de esta plática para que les caiga el 20 realmente, que les caiga el 20 que la tecnología es inclusiva. No la tecnología debería de ser inclusiva, ni la tecnología puede ser inclusiva. Quiero que les caiga el 20 que la tecnología es inclusiva por nacimiento, por la forma en la que está pensada la tecnología, por la razón por la que está generada. Entonces, llego aquí a México y me doy cuenta que nuestro problema no es la falta de tecnología. En términos de conversación tecnológica, tenemos empresas elevando la conversación de manera global y la verdad es que no tenemos un problema de falta de tecnología. Tenemos un problema de falta de acceso a la tecnología, ¿sí? Pero nuestro problema más grande es que parece que en las empresas que están liderando la transformación digital del país, nunca se insertó la palabra responsabilidad e inclusión. El objetivo de la tecnología, el objetivo de la creación de tecnología, es que represente una herramienta que le permita a las personas hacer las cosas mejor, más fácil, de forma más eficiente, llegar a más personas, tener más valor, tener más tiempo, que son las cosas que al final del día valen la pena. Y parece que entonces aquí en México me encuentro con un club de Toby, una especie del club de los que sí tienen acceso a la tecnología o los que sí le entienden. Entonces parece que es muy interesante poder decir que entiendes como el backend de una página de internet o que eres coder o que como si fuera algo que solamente estuviera destinado a un pequeño grupo de personas que pueden tener acceso a esto porque son los únicos que pudieron entenderla o pudieron pagarla. Y para mí esto, después de la experiencia que he tenido en otros países, eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Y es bien importante que tengamos este tipo de escaparates en el que podamos platicar y que podamos conversar, porque eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta, que la tecnología por naturaleza es inclusiva en el sentido en el que está diseñada para juntar, no para dividir. Y entonces ahora que en México tenemos esta conversación de la tecnología muy elevada, tenemos que darnos cuenta que la mayoría de la población, que la mayoría de los mexicanos que estamos todos los días allá afuera trabajándole, chambeándole, sudándole, la vemos cada vez más lejana y la vemos cada vez menos relacionable. Decimos, bueno, pues eso es para ellos, eso es para los que sí pueden, eso es para los que sí le entienden, no es para mí. Y desde ahí, pues ya estamos mal. La tecnología tiene que ser democratizadora de oportunidades. La tecnología tiene que permitir la pulverización de la economía de forma de que cada persona, cada pequeño, que pequeño actor de la economía tenga la capacidad de acceder a beneficios, a servicios y a productos que le permitan mejorar sus procesos, mejorar su trabajo y llegar a más personas, sin tener que ser una grande empresa multinacional para poder hacerlo. Ese es el objetivo de la tecnología. Entonces, el proyecto que hemos liderado aquí en México desde que regresamos, siempre han sido proyectos que intentan bajar la conversación y platicar en el sentido y en el tema y en la conversación que todo el mundo entendemos. Y entonces, por eso de repente me encanta que, pues sí, mucha gente se emociona cuando decimos las palabras fintech, criptomonedas, bitcoins, blockchain, y qué padre. Pero la gente no está esperando esa conversación. La gente quiere saber hoy, y más que nada, hoy en día, con la situación que estamos viviendo, la gente quiere saber cómo le hace para trabajar mejor, para seguir trabajando, para sobrevivir la pandemia, para salir del otro lado beneficiados. Y esa parte, pues es súper importante, porque si nosotros podemos y somos exitosos en este esfuerzo de hacer a la tecnología de todos, entonces no tendremos esa incertidumbre. Y yo, de hecho, bueno, digo, que si me hubieran permitido, o si a mí se me hubiera ocurrido regresar antes a México, dos años tan siquiera antes de la pandemia, pues ya estaríamos trabajando este modelo de aldeas digitales en todo el país y muchas menos empresas se hubieran visto ahorita retadas de la forma en la que se están viendo justamente por no saber o no poder utilizar plataformas digitales para seguir trabajando. Entonces, esa es ahorita, pues, mi misión, es lo que estamos haciendo. Y quiero explicarles un poquito cómo funciona. Entonces, para poder explicarles cómo funciona, les explico que la tecnología inclusiva nace a partir del concepto de la economía digital. La economía digital es el concepto en el que todas las cosas que nosotros hacemos hoy en día, como ir al banco, como ir al súper, como fabricar algo, el concepto de economía digital es que todo esté conectado. Que todo esté conectado en un ecosistema inteligente, abierto, colaborativo, responsable e incluyente. Entonces, estos ecosistemas lo que permiten es que todos podamos crecer al mismo tiempo. Y aquí va otra cosa con la que me enfrenté cuando llego a México. Parece que aquí en México decimos a veces, pensamos, híjole, tengo una buena idea y quiero que esa idea se convierta en realidad, pero yo no puedo convertirla en realidad. Entonces, me guardo mi idea y si no puedo hacerlo yo, que no lo haga nadie. Y me pasa mucho cuando estoy platicando como ideas de proyectos que vamos a hacer en próximos años y aquí la gente de México me dice, no, 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 no cuentes tu idea porque te la roban. Y bueno, buenas ideas, de buenas ideas están llenos los botes de basura. Gente que tiene la capacidad de llevar esas buenas ideas a la implementación de un proyecto, ahí está lo difícil. Entonces, las buenas ideas son importantes solamente cuando permiten que a través de la cooperación colaborativa podamos realmente generar valor. Y más ahorita en este momento, en el que no estamos inventando el hilo negro. Cada vez que a ustedes se les ocurra algo innovador de integración tecnológica, ya hay otros 20 pelados alrededor del mundo que ya lo pensaron, que ya lo están trabajando. Y esto no es algo nuevo. Tomás Alva Edison con el foco, no era él la única persona que lo estaba trabajando. De hecho, él no inventó el foco de los incandescentes, él solamente cambió el filamento que permitía que durara más tiempo. O los hermanos, por ejemplo, Graham Bell con el teléfono. Hay tres otros inventores que registraron la patente tan siquiera tres días antes o después que él, del teléfono. Y la foto que tenemos de él en el teléfono, ese día ni siquiera sirvió el teléfono. Entonces, tenemos que entender que la innovación es colaborativa y así se tiene que entender en los ecosistemas de la economía digital. Y para eso, entonces empezamos a integrar las diferentes partes. Y las más importantes, hay muchísimas, pero las más importantes para poder apoyar a los negocios son cuatro. Una es la data. Y la data es la parte más importante porque, pues como ya ustedes saben, es el nuevo petróleo. Es el valor realmente de las empresas. Entonces, esto es algo que siempre le digo a los emprendedores. Si están pensando en una idea de negocio, piensen en la data que genera ese negocio porque la data es el valor más grande que tenemos para poder medir el impacto y la posibilidad de crecimiento y de escalabilidad de un proyecto. Es su capacidad de recopilar data y que esa data permita tomar decisiones inteligentes en el futuro. Entonces, data, número uno. Número dos, en términos de productos, es logística. En México tenemos un problema grave de logística en el sentido en el que no tenemos los mecanismos integrados. Tenemos las grandes empresas, tenemos pequeñas empresas haciendo última milla, pero no tenemos integradores de tecnología que permitan a través de algoritmos diseñar la forma más fácil de llegar de un punto a otro a través de data. La tercera es dinero, pagos móviles y fintech. ¿Cómo podemos acceder a sistemas de microcréditos, de microseguros, de sistemas formales de ahorro, a carteras digitales que nos permitan tener un registro de gasto digital? ¿Cómo podemos recibir pagos móviles para poder vender más? Entonces, el dinero digital es otra parte importantísima de la economía digital. Y finalmente, las plataformas. Las plataformas pueden ser de comercio electrónico, los marketplaces, pueden ser las plataformas de double stake shareholder, que son como por ejemplo Uber, BB, Airbnb, que son plataformas en las que tienes dos personas que intercambian un servicio o producto y tú solamente estás en medio. Entonces, esos son los cuatro elementos más importantes de la economía digital. Y como pueden ver, ninguno de estos cuatro elementos tienen o deben de ser lejanos a la gente. Estos cuatro elementos tienen que ser los más cercanos a la gente que está hoy todos los días viendo cómo le va a hacer para sobrevivir este próximo mes sin ventas. O cómo le va a hacer para empezar a vender y deshacerse del stock que tenía. Entonces, para nosotros es muy importante lo que hacemos a través del modelo de inserción de talento en nuevas tecnologías. ¿Por qué? Y esto es una parte que me encanta de Tijuana Innovadora, que Tijuana Innovadora ha estado viendo esta necesidad de darle información a los jóvenes que realmente sea valiosa para ustedes. ¿Por qué? Porque de repente, otro tema de inclusión. Decimos, ok, va, qué padre, pero inclusión de los jóvenes en el proceso es otro problema que estoy viendo aquí en México. Entonces, ¿qué pasa? De repente los gobiernos nos dicen, ok, Grupo Alibaba, tú eres la empresa más grande de e-commerce del mundo, quiero que me entrenes a mis pymes. Pues, ese no es el modelo. El modelo que nosotros hacemos es, nosotros entrenamos docentes y entrenamos estudiantes y entrenamos jóvenes. Y luego hacemos que esos jóvenes se integren dentro de las operaciones de las microempresas, de las pequeñas empresas y de las medianas empresas. Y sean los jóvenes quienes traen el cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque la transformación digital y la nueva economía digital, como pudieron ver, ahorita estoy hablando de logística, pagos, información y plataformas. Eso lo tenemos desde hace mucho tiempo. Pero los jóvenes son los que realmente van a poder integrar las nuevas tendencias en cada uno de esos elementos. Entonces, por eso siempre buscamos inclusión de los jóvenes en los procesos de transformación digital de las empresas. Pues, como pueden ver, estamos hablando de inclusión, ¿sí? De los jóvenes en los procesos. Estamos hablando de inclusión de las personas que no han tenido acceso a este tipo de tecnologías porque no tienen acceso a internet, porque no tienen... Tenemos inclusión de la gente que se ha sentido rezagada de esta conversación porque no la entiende. Y esa parte también es muy importante porque la conversación debería ser fácil. Entonces, es importante que consideren todos estos elementos porque para nosotros y para mí específicamente, por eso agradezco muchísimo la invitación a platicar de este tema, porque Tijuana Innovadora está totalmente en sintonía con lo que nosotros planteamos, que es el poder generar un ecosistema que sea inclusivo de todas las partes que pueden generar un cambio. Y para nosotros no hay una parte que pueda generar un cambio más fuerte que los jóvenes. Ustedes y, bueno, nosotros, porque yo también me considero joven, nacimos con un teléfono celular en la mano y esto es lo que usamos para hacer toda nuestra vida. ¿Qué mejor que nosotros para poder llevar estos cambios a las personas que en este momento están pasando por una situación difícil, por no saber cómo integrar soluciones digitales o tecnología en su vida diaria? Todo eso nos hace darnos cuenta que tenemos que dejar de pensar en la tecnología como algo lejano, como algo que es para solamente algunos. Tenemos que pensar en que es algo que nos ayuda a todos. Y llevar esa conversación a la gente que más lo necesita es el mejor valor que ustedes como jóvenes pueden darle a la gente que los rodea. Y ya creo que son mis 20 minutos. Espero que les haya caído el 20 de la importancia de pensar en inclusión cuando pensamos en transformación digital y en tecnología. Muchas gracias. Alfredo, no te escucho. Sí, te decía que muy interesante tu tema. La verdad que espero que todos aquellos que nos escuchan les haya gustado, que haya despejado algunas dudas, que haya despertado el interés sobre todo en algunos de los temas que mencionaste. Bueno, yo para despedirnos igual quiero retomar la pregunta que justamente hacías. ¿Nos ha caído el 20 sobre la tecnología inclusiva? Bueno, pues a partir de ahora los invito a que pongamos en práctica lo aprendido, lo que escuchamos el día de hoy. Exploremos nuestras opciones. Nada es imposible de lograr cuando se tiene objetivos personales claros. Aprovechemos y usemos la tecnología para generar inclusión digital, financiera y esto como un ente para generar beneficios, sobre todo aquellos, estos a los que mencionabas, esas poblaciones que no tienen acceso o que no están tan familiarizados con la tecnología. La invitación a todos a reducir esta brecha tecnológica. Bueno, pues es hora de terminar, no sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook de Tijuana Innovadora. Los invito a que se sigan conectando con nosotros los días martes, jueves y sábados a las 11.20 de la mañana para seguir compartiendo charlas como esta, charlas de 20 de Tijuana Innovadora. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.